Ya nos encontramos en nuestra sección de Zona Deporte Vamos a hacer una rutina donde vamos a involucrar nuestro hombro y nuestra espalda Síganos en las redes sociales de Zona Franca o en mis redes sociales porte-bajo-gym Y ahí vamos a tener muchísimas más sorpresas para ustedes, acompáñenme Nuestro primer ejercicio es dominada al frente, pero lo estamos haciendo con un agarre cerrado Vamos a hacer 10 y luego vamos a cambiar nuestro agarre y va a ser abierto y vamos a hacer 10 Esa cuenta como la primer serie, vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones Que son 10 cerradas por 10 abiertas Después nos pasamos a la máquina que es pull down También lo vamos a manejar de los 2 agarres, agarre cerrado Manejamos 10 repeticiones y luego lo cambiamos a 10 repeticiones abierto Como lo hicimos en las dominadas Esa cuenta como la primer serie, vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones Que son 10 cerradas por 10 abiertas Y luego nos cambiamos al pull over Que es con máquina, vamos a manejar 5 de un lado, 5 del otro lado y 5 con las dos manos Aquí vamos a manejar 4 series de 15 repeticiones Que estamos contando 5, 5 y 5 De ahí ya nos cambiamos a hombro, vamos a hacer un circuito nada más de sol 5 ejercicios de espalda por 3 ejercicios de hombro El primer ejercicio de hombro va a ser trabajar lo que son los posteriores y también se trabaja en este el frontal Es un ejercicio muy completo, muy pesado, pero muy completo Se jalan los cables, hay que estar bien ubicados en el centro de nuestra jaula Donde vamos a estar aquí en el aparato, vamos a manejar 4 series de 12 a 15 repeticiones Por la magnitud de lo pesado que está el ejercicio Entonces si podemos sacar un poquito más repeticiones Es mejor para hacer la tonificación y marcación de nuestro hombro Nuestro segundo ejercicio de hombro vamos a hacer frontal Ese nos ayuda mucho como para lo que le llaman la marcación del corazón del hombro Vamos a manejar 4 series de 15 repeticiones a 20 Este tipo de ejercicios a mi me gusta, nos ayuda a tonificarlo muchísimo más y más la marcación Nuestro tercer ejercicio va a ser elevación frontal con un pequeño giro Y lo abrimos y trabajamos hacia abajo Trabajamos frontal y trabajamos laterales Aquí vamos a meter 4 series de 15 repeticiones Recordarles que es frente y lateral cuenta como un ejercicio Así vamos a manejar las 4 series Recuerden chavos que es importantísimo sanitizar nuestros aparatos Cada equipo que nosotros usemos hay que limpiarlo No todos tenemos la misma conciencia de estar cuidándonos Pero si entre poco a poco podemos crear esa cultura Así que recuerden sanitizar cada uno de los aparatos que ocupemos Usar el cubrebocas, traer gel antibacterial Cuando terminemos utilizarlo y pues a cuidarnos todos Venga nos vemos en nuestra próxima sección Entonces chavos pues esta fue nuestra rutina del día de hoy Fue espalda con hombro, fueron 5 ejercicios de espalda por 3 ejercicios de hombro En este trabajo nos enfocamos un poquito más en el espalda para hacer la saturación Después vamos a manejar un circuito totalmente de hombro donde se trabaja muy bien Y es para hacer tonificación, volumen y empezar a rayar nuestro hombro Recuerden que y darle las gracias a InSportIn que nos dio la oportunidad de venir a grabar Tiene muchísimas promociones, muy buenas chavos Nos acaban de comentar que pagan dos meses y se te regala un mes Y todo noviembre y diciembre no hay inscripción Y recordarles que de 11 de la mañana a 4 de la tarde solamente pagan 300 pesos la mensualidad Así que no hay pretexto Siempre y cuando acuérdense que ya es obligatorio portar el cubrebocas Entrenando también se les pide Bueno se tiene lo que es el sanitizante gel Y recuerden si cada uno se cuida esto podemos seguir haciendo lo posible Así que pues bueno chavos nos vemos en nuestra próxima sección Todos los miércoles también recordarles que tenemos nuestra casa en vivo En zona de entrenamiento en punto de las 9 de la mañana Así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Zona Franca Y en mis redes sociales por The John Bajo Gym Nos vemos pronto, chao